¡Venga! Bueno amigos, pues comienza el desfile. ¿Qué pasó? ¿Qué hay? Como siempre, pues con la carreta que porta a la Reina y a las Damas de Honor. Una meda leche y otra meda lana. Tampo de medio. Número uno. ¡Un año más desfilando! ¡Un año más, Arturo! ¡Hadme una guapa! Encantado, ¿no? Además. Bueno, cuéntame, ¿qué consiste? Bueno, pues consiste en esquilar las ovejas para ahora que llega el invierno, hacernos un abribujo de lana para pasar la invernada aquí en mi Pepe y yo, para pasar la invernada entre un poco un abribujo, un poco leña que encortemos, y unas patatucas. Ya tenemos el invierno hecho. Lo importante es participar. Lo importante es participar siempre. El día de campo es muy grande. ¡Venga! ¿Qué hay? Ya bajan las borregas de las brañas. Ya bajan las borregas. ¿Qué te parece el día? Bueno, el día no será malo, ¿verdad? No. Acompañan mientras no llueva y en un momento se va a... ¡Bueno! ¡Uy! Ya sabes que antes venían las borregas de Extremadura a los puertos de Campo. Sí. Y no deja de ser tradición. Y atrás va una choza, ¿cómo se llama? No, no se llama choza. La choza del pastor. Sí. Y detrás viene el rebaño de las meritas, de las ovejas de Extremadura. Muy bien. Lo bonito es participar. Eso es. Claro que así. Lo primero ya sabes que es participar y pasar. Participar y pagarlo bien. ¡Venga! Un saludo. ¡Vamos! ¡Vamos! La pasa de Madrid le trabla también a Reynosa, claro que así. Bueno, estamos con la carreta de probaño. ¿Cómo lo ves? ¡Vamos! 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 ¡Ay! Le dejaba a toda esta gente que bueno, le digo, limpia limpia las orillas, suco mira, me la han jodido todas las zarzas, todos los borrillos eran para ahí estaba nuevo, eh ¿Qué es lo que estás haciendo? Estoy ahora picando el daño ¿Picando el daño? Voy a picar el daño porque si no un daño, un daño si no está picado no se ciega, ¿no? Como veis se descenifican estampas campurrianas labores que entonces hacía una carreta bonita, eh vamos a darle la vuelta ahora que ha parado no falta detalle, eh bonita carreta vamos a pasar por aquí preciosos animales y una carreta muy elaborada muy trabajada van cazando a los robios una tampa muy... es más o menos la ermita del pueblo miniatura bueno vamos a ver gracias bueno, pues ya sabéis están escenificando la boda os vais a casar os vais a casar estamos a punto de contraer matrimonio entonces no interrumpo a mí, foto, foto, foto a mí os gusta os gusta desfilar ¿vas a subirle allí a Japón? no un amigo, pues, como veis lo que se trata, pues, es de representar y una mente como era la vida en entonces poco dinero y como veis, pues, se aprovechaba todo ahora le hemos caudido mira, se ha baulado se ha baulado bueno, pues, como veis una rueda uno trabajando el pobre y nosotros poniendo el coro bueno, es una carreta bueno, está bonita las faenas las faenas del campo de hace años que se han olvidado, amigos así era a rastriller un poco esas orillas mira, se me ha caído hasta el rastrillo a ver si ha dicho algo a ver, rastrilleros van a ir a... ¿qué estáis estrenificando? pues, la recogida de la hierba la metida en el pajar y después de la meter la hierba siempre está la merienda preparada así se trabajaba antes, ¿no? así es duramente ¿tú lo recuerdas? pues, sí ya es una niña yo soy muy niña pero bueno de rastriller algo me ha tocado muy bien pues, sí era antes como se trabaja en el campo duramente y encima está un año más un año más, gracias a Dios un año más aquí en el día de campo ahora con los torrenos no entra en concurso como siempre no, no entra en concurso pero ya saben los torrenos no pueden faltar y disfrutando el día disfrutando el día que no llueve hasta ahora gracias a Dios no llueve no llueve yo creo que el día ya está pasado bueno creo que ya no tiene pinta de llover bueno de todas maneras el día de campo no nos falla nunca no, ¿verdad? el desfile bueno, de todas maneras la luna de la esperanza últimamente donde vamos a cantar casi nos contratan para asegurar el tiempo mira en cuanto llegamos nosotros se hace bueno bueno hasta luego vamos a ver la carreta la carreta con los torrenos lógicamente y detrás pues la ronda de requejo se van elaborando y se van repartiendo entre el público y está la ronda que no falte la ronda bueno, la tradición octava carreta las bodas de oro de la Tomasa se celebran en Calco preciosos los bueyes increíbles vaya belleza adiós es la carreta de requejo la de bueno la cabaña el sol del maestro tres pueblos Pontecha Aradillos y Fresno juntos ole campo de medio bueno paramos el recorrido por por la carreta de Pontecha Aradillos y Fresno que es lo que haces que haces yo quemar cosas soy alto compulsivo hay hoguera y todo allí estamos con la carreta de salses la carreta de salses la carreta de salses la carreta de salses está puesto al avance el carpintero el carpintero y el guerrero para el lugar rey esto lo hacen dentro de la carreta y 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 ¡Gracias! Bueno, esta es la alegría con la que se viven los desfiles de carretas. Se cargó muy bueno a las Tudankas, ¿eh? ¿Qué haces, mujer? ¿Qué haces? No tiene... no falta detalles, pero... Limposo. Estábamos disfrutando del día de las carretas reynosas y padros aperos de la branza. ¿En qué consiste la carreta? La cabaña del pastor. Vosotros no recordáis, ¿no? Pero los mayores, sí. Yo de algo hambre también he pasado, ¿eh? ¿Tienes un torreno? ¿Qué lleva la carreta? Unas cebillas, unos campanos, unas arzuelas, un cerrote para poder cerrar y hacer la carreta con la mimbre enroscada, y un taju para picar la leña, y la vajilla que se usaba antes. Unas cazuelas de barro, una de hojalata, como digo yo, y poco más, que era lo que había. Era todo muy sencillo. No había dinero. No había dinero. No había dinero y era todo, pues, muy sencillo. ¿Esto qué es? ¡Torrenos! Han hecho torrenos ahora. Un amigo, pues esta es la carreta que cierra el certamen. ¿En qué? La carreta de billar. ¡A tomarme el culo! ¿En qué consiste la carreta? ¿Eh? ¿En qué consiste la carreta? ¿Eh? ¿En qué consiste la carreta? Es sobre las natas. Las natas de cuando, activamente, se ponían a reposar y subían los mozos a robarlas. Y nosotros hacemos un poco del grupo de mozos para robar las carreta. Las natas. Ya. Ahora, también se comían las natas de los pueblos con la leche, se hervía. Sí. Y qué ricas estaban, ¿eh? Se hervía, se recogía las natas y con un poco de pan. Había que las echaba un poco de miel, un poco de azúcar. Azúcar. Y para dentro. Tanto tetabril, no sé yo. No, ahora ya no sale igual. Claro. Pero ha habido que hacer ahí un montón de litros de leche para sacar un cuenco ese con calay. Así, ¿eh? Pero están buenas, ¿eh? ¿Quieres un poco? No, no, ya las he probado. Están buenas. Gracias. Pero están buenas. Bueno, pues cerrando, cerrando ya el despide de carreta ya, eran las últimas y ahora ya empieza pues el gentío. Gracias. 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 Gracias.